¿Quieres decirme una explicación? No creas que eres valiente y tampoco inteligente Que a ti no entiendes nada del amor No quieras engañarme, ser de mi traición Ni finjas enojarte, eso no es Señor Tus voces de arrogante ante mí son de un farsante Y mejores que los demás, para mí eres un cobarde No pidas perdón, no digas nada Mucho menos que me quieres ni levantes la mirada Solo déjame tranquila, que sola estoy mejor que acompañada No pidas perdón, no digas nada Mucho menos que me quieres y ni alces la mirada Solo déjame tranquila, que ahora lo mejor es que te vaya No quieras engañarme, ser de tu traición Ni finjas enojarte, eso no es Señor Tus voces de arrogante ante mí son de un farsante No pidas perdón, no digas nada Y mejores que no sepas, solo eres un cobarde No pidas perdón, no digas nada No pidas perdón, no digas nada Mucho menos que no digas nada Mucho menos que me quieres y ni alces la mirada Solo déjame tranquila, que ahora lo mejor es que te vaya Solo quiero que me dejes, que sola estoy mejor que acompañada Andate, no pretendas comprarme con tus besos No es que no me muero, llorando por tu amor Y si ni te siento, no ves como me río Andate que no quiero, que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darte cuenta O porque fui muy buena, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy cansada Y prefiero morir, hermano, hasta que sufrí No mojes tus pupilas, que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo, lo más que pude dar en él Tú me fuiste con una burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infamia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi despeño, con todo mi despeño Con todo mi despeño, la tengo en compasión Se apaga y para siempre mi corazón herido Se torna en mis pupilas sin lagrimear jamás En mi último suspiro, solo una sonrisa De dejar mis labios perdonando tu maldad Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darte cuenta O porque fui muy buena, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy cansada Y prefiero morirme antes de que sufrir